Soy Ernesto Oliva Torres, un joven cubano miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Recientemente, la Organización Jóvenes Iberoamericanos me notificó que había sido seleccionado para participar en la segunda edición del Foro Iberoamericano de Juventud 2019 que tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana, el 11 y 12 de octubre del presente año donde se abordará la Agenda 2030 desde los ejes Juventud, Democracia y Desarrollo. También se crearán espacios de formación y participación, pues donde los jóvenes saldrán con una mejor idea de cómo solucionar los retos y problemas que afectan a sus países. Quiero decir de que en vista de esto, pues me dirigí a la Oficina de Carnet de Identidad y solicité que se me informara si aún sobre mí pesaba una restricción de salida que el gobierno cubano me tiene impuesta desde el año 2017 y me informaron de que sí, aún continúo restringido, no puedo salir del país. Esto es una medida arbitraria que el régimen de La Habana ha adoptado contra varios opositores y miembros de la sociedad civil independiente cubana que salen de Cuba, denuncian las violaciones que comete el régimen en los espacios internacionales y vuelven a Cuba a seguir luchando firmemente por la libertad de su país. Quiero decir de que esta no es la primera ocasión en que no puedo asistir a un evento internacional por estas razones de estar restringido. Quiero decir que es la quinta ocasión que me sucede y quiero enviarle un mensaje a los jóvenes que van a participar en este evento que estas medidas lo que me dan es motivo para seguir luchando por la libertad de mi país. Nunca voy a cansarme hasta lograr ese objetivo y por ende contribuir a la libertad y la prosperidad y al respeto de los derechos humanos en la región iberoamericana.